Sectores pro-aborto están tratando de lograr que se ratifique la designación de Graham como defensora del niño, pese a que el plazo para ratificarla ya ha vencido. Pero esto no nos sorprende, y tampoco nos sorprendería que finalmente la designen, la ratifiquen. Lo que sí les digo, y este es un mensaje para todos, pero sobre todo para vos Graham, que posiblemente te conviertas en la próxima defensora de niños, niñas y adolescentes, que en Argentina, niños, es de la concepción, según la ley aprobatoria de la Convención sobre los Derechos del Niño. Así que querida, vas a tener que defender a todos los niños desde la concepción, vas a tener que impedir todos los abortos, porque si no vas a ser denunciada por incumplimiento a los deberes de funcionario público. Te avisamos.